El alcalde de Jallalía, Esteban Bobo, y miembros del Consejo anunciaron la apertura de una nueva oficina de pasaporte para que los residentes obtengan o renueven este importante documento de viaje. Rurubi es una de las beneficiadas de este nuevo servicio que tramitará nuevos pasaportes para los ciudadanos americanos y la renovación únicamente para los menores de 16 años. Tengo que renovar mi pasaporte. Se me vence en marzo y entonces me dijeron, yo estaba esperando que abriera la oficina de pasaportes para venir y renovar el pasaporte. Entonces, para los residentes de Jallalía es muy importante tener un servicio como este aquí en la comunidad. ¿Básicamente tienen que hacer algo o simplemente uno viene hasta esta oficina y ya le solucionan todo? No. Si es la primera vez, vienes a aplicar y le preguntas a ellos cómo tienes que aplicar, ellos te caminan por todo el proceso. Y si es para renovar el pasaporte, vienes con tu pasaporte y entonces ellos te ayudan a rellenar la aplicación, o tú vienes ya con la aplicación llena. Queremos ya oficialmente anunciar que el que está interesado en sacar un pasaporte nuevo o renovar el pasaporte para aquí en menos de 16 años, lo puede hacer ahora aquí en la biblioteca de Jallalía. ¿Cómo va a trabajar el proceso de los pasaportes aquí en la ciudad de Jallalía? Le vamos a pedir a la persona que tiene que hacer una cita para poder hacerlo de lunes a jueves de 11 de la mañana a 6 de la tarde y viernes y sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Lo puede hacer por el website de la ciudad, Jallalíafl.gov slash pasaporte y ahí puede buscar la información necesaria para poder sacar tu cita y venir a hacer el pasaporte. La directora del Sistema de Bibliotecas Públicas, Grisel Torralbas, destacó que este servicio evitará largas filas para los residentes y que tengan que salir de la ciudad. Independientemente del procedimiento a realizar, la biblioteca cobrará una tarifa de 35 dólares por la gestión y se aceptará dinero en efectivo, tarjetas de crédito o débito. Sí, empezamos haciendo un soft launch para que nuestro staff se pudiera, porque las personas que hacen el servicio son miembros de nuestro staff de la biblioteca, pasaron entrenamientos y certificaron y queríamos que poco a poco ellas fueran familiarizándose con todo el proceso, asegurarnos de que lo estábamos haciendo bien y normalmente el Departamento de Estado tiene un periodo de aproximadamente un mes donde ellos revisan todas las aplicaciones que nosotros procesamos hasta que ya, después que pasó ese mes, nos dijeron ok, ya ustedes están listos para hacerlo por sí mismos. Las personas serán atendidas por citas realizadas previamente por teléfono o en la página de internet www.hialiafl.gov. La oficina está ubicada en la Biblioteca John F. Kennedy en la 190 West y la 49 Calle. Las bibliotecas públicas son una de las instalaciones aceptadas para pedir o renovar un pasaporte en nombre del Departamento de Estado de Estados Unidos. Debemos recordar que este servicio estará disponible por cita previa de lunes a sábado. Gina Romero les informó.